Bueno autóctono, vamos a hacer aquí un invento para coger a la relojera y quitarle el campanillo. Vamos a traer las que están ahí, cuando entren a la fija está aquí la puerta, vamos a hacer aquí un corral. Y la cogemos cuando entren, echamos otras cámaras, la relojera va a venir aquí con dos becerros, que tenemos que coger los becerros también, van a entrar a la finca y van a llegar allí metidas, cerramos la puerta, echamos una soga, la atamos y la llevamos, luego lo veis. Bueno he venido yo a echarlas para allá, ahora cuando salgan de aquí, vayan a pasar allí, a ver si somos capaces de meterlas en el corral y coger la relojera. Vamos a dar las vueltas por aquí para que la vaca no se nos vaya para atrás y a ver si somos capaces de cogerla, quitarle el campanillo y ponerle un GPS. Bueno autócteras tenemos aquí, que han pasado para acá, esta es la relojera, a ver si la atamos con una cuerda, con esta cuerda de los cuernos, la atamos a la pica, le quitamos el campanillo y le ponemos GPS que tenemos. Ahora vamos a coger las pérticas hasta vamos a hacer el lazo aquí. Esto el mecanismo es el de siempre, una cuerda larga, una para buena, porque la vamos a estar si se coge por los cuernos, porque está aquí dentro del cerril. Hay veces que lo enganchamos al revés, pero yo lo engancho así porque me da más juego. Bueno ahora lo veis, vete cortando. Bueno autócteras tenemos aquí, así que vemos la relojera y le ponemos esto. Aquí no hay cepo, o sea que vemos con la soga. Cogemos con la soga, le atamos la soga a la pica y aquí, le ponemos fuerza, pasamos por la dura soga y queda la vaca ahí enganchada, supuestamente tiene que ser así. Corta cámara, que pase para adentro. No se lo sabe, con la soga ahí engancha. Son dos puertos que están pasando enganchada ya encima de Juan Guión. La toco de puertos. Pero bueno. A ver si se lo cambió y se lo cambiaba. Sí. En realidad yo tengo relíngo ahora. Yo ya la cambiaba, así con la mano. Cuidado ahí, cuidado ahí, que no has cogido nada más. Los perros están en el cuello, macho. Ahí está enrea, ahí, ahí va. Ahí va mejor. Voy a ver si esta va a depender de los números. Dame un paro. Necesito un paro. No sé si coger y tirar la parante de aquí. Vamos a buscar la pieza para el cuello que se ha podido, como sea. Tira adelante, agarra los cámaras. Despacio, recto, para allá. O para abajo, tira para abajo. Resto, resto, tira en esto. Tira en esto. Tira, tira, tira. Tira un poco más. Tira un poco más. Vale, déjala ahí. Tira la cámara. Es que no por aquí, eh. Fuera camparuga, ¿verdad gente ese? ¿Se le puede dar? Aquí tengo mucho peligro, es la parte de la mano, es la otra parte de la mano, es la otra parte Madre mía para poner GPS sin corrales Adiós Amén Gracias por ver el video.